Las tensiones en el este de Europa y las sanciones impuestas por Estados Unidos a las empresas rusas han llevado a las bolsas europeas a caer una media del 1%. En este entorno, el IBEX 35 ha perdido la cota de los 10.600 puntos conquistada ayer, tras caer un 1,17% hasta los 10.543 puntos. El analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez, asegura que la clave de nuestro selectivo, como en el resto de Europa, se encuentra en los mínimos de hace justo una semana, que para el IBEX 35 son de 10.420 puntos. Mientras no se pierda ese soporte, asegura que no descartaremos el rebote de la continuidad hacia niveles cercanos a los 10.800. Rodríguez también está preocupado por el futuro del EUROS 250, que en los niveles actuales podría revelar el inicio de una fase bajista.